Luminous, living, lavish, heavy Hay días que despierto sin ganas de vivir Hay noches que no duermo, otras solo pienso en ti Ay, qué dolor, mi corazón está partido Dime mi amor, qué hago si tú ya te has ido Me quedo sin nada, me quedo sin ti Abrazo la almohada, no puedo fingir que vivo feliz Que nada me importa, que ya no te extraño Escribir no conforta, tus besos me matan Yo camino herido, por este sendero el camino he perdido Ya nada me queda que valga aquí adentro Mis letras te lloran, me falta El aliento se quebra, mi voz Me tiemblan las manos afuera Hace frío y pensarte es en vano Me besas el cuello, cortas mi garganta Nunca me advertiste que harías tanta falta Y ahora qué hago, dime por favor Me ahoga la pena, algunas noches el licor Tú no volverás y yo me debilito Ya no puedo más, traigo los ojos marchitos Hay días que despierto sin ganas de vivir Hay noches que no duermo, otras solo pienso en ti Lloro por ti, muero sin ti Lloro, me muero, me ahogo, me embriago y tú tan lejos de aquí Hay días que despierto sin ganas de vivir Hay noches que no duermo, otras solo pienso en ti Lloro por ti, muero sin ti Lloro, me muero, me ahogo, me embriago y tú tan lejos de aquí Y tú tan lejos de aquí Gracias por ver el video Gracias por ver el video